Oye, Que mi canción, tierna melodía, Que vengo a cantarte hasta tu ventana, Dulce amada mía. En ella sabrás, mi cielo adorado, Que te extraño tanto, tanto, pero tanto, No estando a tu lado. La noche me inspiró, para cantarte, Y tú, mi gran amor, para adorarte. Me despido yo, arrullando tu alma, Que duermas tranquila, vida de mi vida, Tu sueño con calma. La noche me inspiró, para cantarte, Y tú, mi gran amor, para adorarte. La noche me despido yo, arrullando tu alma, Que duermas tranquila, vida de mi vida, Tu sueño con calma. Que duermas, mi amor, Que duermas tranquila, vida de mi vida, Tu sueño con calma. Gracias por ver el video.